Tres life hacks para eliminar este concepto de trabajo duro y comenzar a trabajar de una manera inteligente. Se trata de tres cosas que necesitamos cuidar, nuestro tiempo, nuestro enfoque y nuestra energía. No todo se trata de tiempo y si aplican estos tres consejos se volverán ultra productivos y conseguirán más resultados con menor esfuerzo. Entonces lo primero que hay que decir es que a falta de trabajo inteligente sí es aconsejable trabajar más. Lo que podemos controlar es por lo menos trabajar el doble y en teoría conseguir el doble de resultados. Pero mientras están haciendo eso tienen que tener estos conceptos en su cabeza para cada vez comenzar a trabajar más inteligentemente. El primero de los consejos se trata de tiempo, se trata de auditar todos los días su día a día en lo que están invirtiendo ese tiempo y comparándolo con los resultados de una manera muy objetiva que están consiguiendo. No resultados bonitos, no que parezcan ocupados, no que parezcan que están trabajando, sino resultados reales objetivos. En el mundo real su tiempo está generando resultados. Diez minutos de Bill Gates significa meses o años de cualquier otra persona. Ese es el trabajo inteligente que necesitamos aplicar para conseguir los mismos resultados. Auditen todo lo que están haciendo día a día y de una manera muy realista. Si la reunión se demoró una hora más, media hora de ida, media hora de vuelta, más dos horas que se demoraron preparándola, hagan el análisis de si esas cinco horas valían la pena para esa reunión según los resultados que salieron de ella. En la medida que comiencen a auditar, hacen un análisis costo-beneficio y empiezan a eliminar las cosas que no les producen los resultados que quieren. Y no tiene que ser de una manera directa. Indirectamente hay muchas cosas que podemos hacer que nos den mejores resultados. Como por ejemplo, diez minutos de meditación, tan solo diez minutos, pueden cambiar el resto de su día. Pueden optimizar el resto de las horas que van a invertir trabajando ese día con tan solo diez minutos de meditación o treinta minutos de ejercicio. Fíjense en las cosas que mejoran su estado de ánimo y los llevan a ser más productivos en las horas que realmente están trabajando. Acuérdense que el éxito se hace detrás de escena. Esas cosas van a hacer que su desempeño sea mejor después cuando ya estén en el trabajo. El segundo es sobre el enfoque. Nuestro enfoque es determinante para conseguir mejores resultados. Hay que ser proactivos y no reactivos. Y hay una frase que dice, donde quiera que estén, estén ahí completamente. Cuando estén en esa reunión, cuando estén hablando con sus compañeros, con su jefe, con sus clientes, estén ahí completamente. Hagan lo que llaman escucha empática. Realmente estén ahí, no estén en su celular. Hay otra frase que dice que cuando estamos en el trabajo estamos pensando en nuestras familias y cuando estamos con nuestras familias estamos pensando en nuestro trabajo. Estén ahí completamente, siempre, en cualquier situación, lidiando con cualquier problema, situación, sea grande o sea pequeña. Estén ahí completamente y todo lo que hagan, háganlo de la mejor manera. Den todo de ustedes, no encuentran excusas porque como uno hace algo, así lo hace todo. El tercer consejo se trata sobre la energía y uno de los ladrones de energía más grandes se llama procrastinación. Siempre procrastinamos sobre las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Generalmente son las cosas más importantes que tenemos que hacer y entonces no las hacemos, nos demoramos una semana haciéndolo. Y lo que hay que entender acá es que de todas formas la misma manera que nos da hacerlo hoy nos va a dar en una semana. Entonces la misma cantidad de energía se la van a gastar. La diferencia es que van a durar una semana donde consciente y subconscientemente esa procrastinación les está robando energía. No duermen bien, no se enfocan en lo que están haciendo, no están ahí presentes en la actividad del momento, sino que siempre muy en el fondo. Saben que la están embarrando, que deberían estar haciendo otra cosa, que hay algo más importante y eso les está robando energía. Entonces uno termina perdiendo el doble, el triple de energía de lo que debería por el hecho de no hacerlo hoy. Dense cuenta de esto para no embarrarla y si toca hacer algo, háganlo en ese momento. Otro tip adicional para esto es empiecen pequeños. Si necesitan escribir un ensayo, empiecen con una frase, con un párrafo. Si necesitan hacer una hora de ejercicio, obliguense a hacer solo por lo menos 10 minutos de ejercicio. Pónganse pequeños pasos para llegar a su objetivo. Acuérdense que los objetivos no hay que cumplirlos hoy, simplemente hay que cumplirlos en algún momento. Empiecen pequeños porque el 50% del trabajo está en comenzar. Entonces ese es el primer consejo, no procrastinen, les quita demasiada energía, están expendiendo el triple de energía que deberían. Pero el segundo consejo es si definitivamente lo van a hacer, si ya no hay nada que hacer, por lo menos no se torturen por procrastinar. Si no hicieron ejercicio esa mañana, no se torturen el resto del día, pues todo va a salir mal, castigándose a ustedes mismos por vagos, por perezosos, por no hacer ejercicio. Dejen de castigarse, háganlo, pero si definitivamente no lo van a hacer, por lo menos dejen de castigarse. Ténganse autocompasión, automisericordia con ustedes mismos, porque eso solo les va a robar más energía. Nos vemos en el próximo episodio del Diablo. ¡Suscríbete al canal!